Saludos estudiantes de QUNA. Alba va a hablar con el veterinario. Hola soy Simón el veterinario y tú eres Alba. Una ardilla enferma. Cuenta conmigo. Vamos en marcha. Alba sigue al veterinario. Ellos van al lugar donde encontraron a la ardilla. Aquí está la ardilla. Voy a observar. Hay un problema. La ardilla está enferma porque ha bebido un líquido tóxico. Voy a ayudar a la ardilla. Quiero analizar su sangre y comprender la razón del problema. Necesito que ustedes dos me ayuden. Hay más ardillas enfermas. Agarren esta caja y ayuden a las otras ardillas. Sí, sí, vamos a hacer eso. Vamos Alba. Los animales necesitan nuestra ayuda. Aquí hay otro animal. Todavía hay animales enfermos. Aquí hay otro. Otra. Otra ardillita. La hemos curado. Creo que aquí hay otra. También la hemos curado. Y debe haber más ardillas. En esta zona. Miren, podemos hacer una foto a los gavilanes. Voy a hacer una foto a los gavilanes. Gavilán común. Es un animal muy interesante. El periódico publica la noticia. Unos gavilanes anidan cerca del pueblo. Ahora debo. Oh, he recibido un mensaje. Alba, has encontrado a los gavilanes. Tengo que conseguir más firmas. Tengo que curar dos animales más. Tengo que descubrir tres animales más. Y tengo que restaurar la vieja reserva natural. Son muchas tareas. Este es el gavilán que hemos descubierto. Vive en el bosque. Voy a continuar buscando animales. Aquí hay otra ardillita. Que está enferma. Ahora está bien. Aquí hay otra ardillita. Otra ardilla. Ahora está bien. Dos niñas quieren parar la construcción del hotel. Y esas niñas han rescatado animales enfermos. Que habían bebido un líquido tóxico. Muchas gracias chicas. He firmado vuestra petición. Vamos a proteger la reserva natural y sus animales. Podéis quedaros con la caja médica para ayudar a otros animales. Quizás mañana puedo saber qué problema hay con el líquido tóxico. Eso es todo. Hasta mañana. Alba. Debemos frenar el proyecto del hotel. Vamos a recoger más firmas. Alba. Hemos salvado a las ardillas. Hmm. Hmm. Mañana es miércoles y la fiesta es el sábado. Y tú regresas a Inglaterra el domingo. Alba. Debemos tener cincuenta firmas el viernes por la tarde. Tenemos tres días para recoger las firmas. Podemos hacerlo. Mañana debemos conseguir más firmas. Buenas noches Alba. Voy a casa. Tengo Alba y su amiga. Tienen seis firmas. Este animal es un gato, es obvio. Voy a continuar paseando. Aquí había una señora antes. Voy a hablar con ella y pedirle la firma. Maruja. La señora se llama Maruja. Mira, tengo muchas naranjas. Puedo hacer una coca. Las cocas son pasteles, tartas. Primero voy a lavarlas. Un mensaje del abuelo. Alba, ven a casa. La cena está lista. Maruja está hablando. Debo ir a casa de mis abuelos. Pero antes voy a ayudar aquí a recoger esta ropa. Voy a recoger esta ropa. Alba. Qué rápida. Fantástico Alba. Fantástico. Aquí están Tony. Hola Alba. Alba. Tú ayudaste a rescatar el delfín. Estoy ocupado Alba. Alba. Pero hablaremos otro día. Quizás podemos hacer el hotel más grande. Alba. Alba. No comprende. Voy a continuar explorando el pueblo. Voy a hablar con este señor. Sergio. Un grupo de rescate. Un grupo para conservar animales. Es una gran idea. Creo que Sergio ha firmado también. Tengo que ir a comer. Tengo que encontrar dos animales más. Y tenemos que reparar la reserva natural. Son muchas cosas. Observen esto que es sucio. Un poquito mejor. A veces hay animales muy cerca. Ya lo tenemos. Y ese animal es. Otro animal identificado. Es una paloma bravia. Este está identificado. Demasiado pequeño. Son animales demasiado pequeños. Vamos. Esta es. Esta es la casa de los abuelos. No lo sé. Vamos a ver si podemos. Sabíamos que era una ardilla. Pero no la teníamos en el. Ahora debo continuar. Y encontrar todavía más animales. Debo encontrar veinte. Tengo doce. Debo encontrar veinte. Voy a regresar a casa de mis abuelos. Y detener el video por hoy. Voy a mirar si hay más animales. Para hacer fotos. Parece que no. Y voy a ir con mis abuelos. Para cenar. Hola abuelos. Buenas noches. Buenas noches. Bonica. Bonica es bonita. Mi vida. Que día más interesante. No quiero que destruyan la reserva natural. Quizás no es mala idea. A nivel económico. Tendremos más turistas. Más tiendas. Y más trabajos. Tendremos. Y las personas jóvenes pueden quedarse en la isla. El hotel va a ayudar a la economía de la isla. No estoy segura. Porque la reserva natural también es muy importante. Los animalitos no tendrán una casa donde vivir. El teléfono lleva sonando todo el día. Muchas personas quieren filmar la petición. Es una buena idea. Cuenta con nuestro apoyo. Dame la pluma. Y los dos firmamos. ¿Verdad abuelo? Sí, claro. Por supuesto. Todo para ayudar a Alba. Alba consigue dos firmas más. Alba, todo va a salir bien. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres que prepare la cena? Sí, sí. Tengo mucha hambre. Fantástico. Muy bien. Vamos a comer entonces. Hemos completado el segundo día. Y en el próximo episodio continuaremos con el miércoles, que se titula Una visión del pasado. Gracias estudiantes de QUNA. Continuaremos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!